Organizaciones civiles del Estado de Michoacán organizarán el primer conversatorio, porque también nosotros votamos, donde invitarán a los candidatos locales a participar para que muestren sus propuestas reales y el cómo las desarrollarán una vez que lleguen al cargo. En rueda de prensa, Zitziki Peña, representante del Observatorio de la Paz y parte del comité organizador, señaló que a partir de este día estarán emitiendo las invitaciones a los diferentes partidos políticos para que a su vez las hagan llegar a sus candidatos y estos decidan el participar o no en este conversatorio, que tiene fecha a realizarse el 20 de junio en el patio central del Congreso del Estado, donde aún no han solicitado la utilización de dicho inmueble. Cabe destacar que dicho conversatorio tiene como finalidad el saber las posiciones de los y las candidatas y candidatos a través de paneles de discusión respecto a temas como el combate a la pobreza, la prevención de la violencia, la familia, el fomento económico, la seguridad, el tema de los migrantes, la libertad religiosa, educación, empleo, medio ambiente, entre otros. Asimismo, inquirió en que esta será una dinámica nueva que organizaciones civiles realizan por primera vez a nivel nacional, de ahí que dejaron abiertas las puertas para quien quiera sumarse de la sociedad civil y sobre todo por el querer escucharse ante quienes serán los nuevos encargados de diversos puestos de elección. Jessica Aguirre, respuesta.